Es lo que tienes tú, que no lo tenga yo Es lo que tienes rico, que no lo tenga el pobre Es lo que tienes tú, que no lo tenga yo Es lo que tienes rico, que no lo tenga el pobre Dinero, dinero, dinero para comprar Todo lo que hay en la vida, menos la felicidad Todo lo que hay en la vida, menos la felicidad A la hora de morir, aunque tengas dinero Igualito que el pobre, tapando su agujero A la hora de morir, aunque tengas dinero Igualito que el pobre, tapando su agujero Dinero, dinero, dinero para comprar Todo lo que hay en la vida, menos la felicidad Todo lo que hay en la vida, menos la felicidad Y dice, como dice Porque la goza es la familia Franco Eso En cosas del amor, poco vale el dinero Porque un amor comprado, no puede ser sincero En cosas del amor, poco vale el dinero Porque un amor comprado, no puede ser sincero Dinero, dinero, dinero para comprar Todo lo que hay en la vida, menos la felicidad Todo lo que hay en la vida, menos la felicidad Y esto son Los chicos en la playa Los No hay que hacer El señor Arterio Casillas Salud Y goza lo eres Gracias por ver el video